Ex policía mata a 34 personas, incluidas 22 niños, en una guardería de Tailandia. Las autoridades dicen que un ex oficial de policía mató al menos a 36 personas, incluyendo más de 20 niños, en el alboroto más mortífero en la historia de Tailandia. Los niños oscilaban entre 2 y 5 años. Tailandia lloró la muerte de tres docenas de personas, 24 de ellos niños pequeños, tras un ataque en una guardería. El ataque del jueves fue el peor tiroteo en masa de un único autor en la historia de Tailandia y supera las cifras de muertos en los tiroteos escolares más mortíferos en los Estados Unidos. Después de la masacre, el pistolero se disparó fatalmente en su casa, donde su esposa e hijos también fueron encontrados muertos, según la policía. Para Global 80, Bárbara Amant. ¡Gracias!